¿Se imaginan un día tienen un viaje importante hacia otra ciudad y se toman con otra persona que va hacia el mismo lugar que tiene tu misma edad que se llama igual que tú y para colmo termina viviendo en el mismo apartamento que tú? Eh, bueno, eso es casi imposible. Pero a estas dos chicas les pasó. Les presento a Nana y a Nana, de la historia de Nana. Pues sí, aprovechando que este anime volvió a ser estrenado, nada mejor que traerles mi resumen y explicación de esta hermosa historia. El caracol les interrumpe. Les comento que si quieren un saludo solo deben de seguirme en Instagram y listo. De esa forma se ganarán su saludo épicamente en el próximo video. Así que ya lo saben. Y con lo que nos quedamos de las dos Nana, nos hace falta mucho contexto. Evidentemente las dos chicas se llaman Nana. Una es Nana Komatsu, la cual viaja a Tokio para encontrarse con su novio y la otra es Nana Osaki, la cual va a Tokio para seguir con su meta de ser cantante. Ambas tienen 20 años y coincidieron en el tren hacia Tokio el 5 de marzo del 2001. Y además terminaron coincidiendo también en la selección del apartamento. Es muchísima coincidencia, pero bueno. El presente debe de esperar porque ahora es la hora de conocer la vida de cada una de las Nana. Sobre el por qué están aquí y ahora. Comencemos con el pasado de Nana Komatsu, una chica de pueblo en Japón, donde vive junto a sus hermanas Nao y Nami y es la segunda hija de sus padres. Tiene a su mejor amiga Junko, con la cual pasa los últimos años de su instituto. Pero hay un dato que caracteriza mucho a esta Nana, y es que es una chica muy enamoradiza de hombres mayores. Pasa por todo tipo de hombres, como su profesor de taller de arte, alguien de su trabajo, un cocinero, un repartidor de pizzas, todos amores que no le correspondieron. Claro, tales experiencias la dejarían algo mal, porque después de todo su kora se va rompiendo. Y más con su última experiencia, donde se topa con este hombre de 29 años, Asano Takashi. Un hombre casado con la que pasa una hermosa aventura siendo su amante. Pero que por azares del destino, este se tendría que mudar a Tokio. Por lo que a Nana no le queda nada más que aceptarlo. Con ello, decide cortarse el cabello y seguir con su vida. Donde luego de graduarse del instituto, va a la escuela local de bellas artes con Junko. Donde conocerían a sus dos nuevos amigos. Un viejo compañero de la secundaria de Junko, Shoji Endo. Y este otro chico que es amigo de Shoji, Kiyosuke Takakura. Con esto, el grupo de los cuatro hacen todo tipo de cosas para pasar el rato. Pero cuando uno está con el alcohol encima, a veces pierde el control. Porque mientras contaba sus decepciones amorosas, termina recordando a Asano. Una herida que no ha curado aún y que le hace llorar hasta dormirse. Claro, ella no estaba del todo consciente de lo que pasó. Pero debe de buscar una forma de curarse de los recuerdos de Asano. Y la conclusión a la que llegó fue... Enamorarse de nuevo. A ver, no es mala idea. A mí me llegó a funcionar alguna vez. Pero no sé si a ustedes qué tal. Me comenten. El caso es que con eso en mente, se da la libertad de buscar nuevos horizontes amorosos como Shoji. Bueno, igual sería complicado porque decide comenzar a verlo primero como un amigo. Digo, para colmo. Ya que Shoji sí está interesado en ella. Aparte, ese sería el paso para por fin fijarse a alguien de su edad y no un hombre mayor. Ah, y ya les conté lo que pasó entre Junko y Kiyosuke. Bueno, al caso, la noticia importante sería la que estos últimos dos darían. Y es que se irán a Tokio. Bueno, pues ellos están solo en una escuela de arte. Por lo que estos dos tienen la meta de irse a la capital para estudiar en una universidad y ahí continuar con sus proyectos. Al escuchar eso, Shoji y Nana se suman al plan y los cuatro se preparan para dar los exámenes de ingreso en Tokio. Pero ya estando ahí, ni Shoji ni Nana lograron ingresar a las universidades. Ya era un momento algo tenso y más con la camineta entre estos dos ya que Shoji decide sacar un tema ahí. Y es que no entendía el papel que tenía en la vida de Nana. Sobre qué es él para ella. ¿Cómo lo ve todo este tiempo? Pues siente que solo es usado para tirar sus lágrimas y nada más. Y si eso es una amistad que le parece ridículo. Sí, un cruce de emociones repentino que hace que la deje a Nana sola. Nana al escucharlo evidentemente llora y además termina desconectada de su entorno. Tanto así que incluso no sabe dónde está parada ya que siempre que está con Shoji solo le sigue el paso. Pero inesperadamente aparecería nuevamente el rompedor de corazones, Asano. Sí, pues como recordarán, ese también se fue a Tokio hace tiempo. Y como coincidentemente se terminó encontrando a Nana, la invitó a cenar. Demasiada coincidencia. Pero bueno, esto no sería un encuentro más a la lista. Ya que tal experiencia que le hizo sentir mejor a Nana, también le hizo comprender algunas cosas. Pues reconoce que era solo un amor temporal para él. Pues este hasta tiene una familia y que no es algo correcto. Que lo mejor es despedirse de él para siempre ahora. Para poder por fin cerrar esa herida. Con esto, ella al igual que Shoji, logra centrar más la cabeza y conversar calmados. Todo para llegar a un acuerdo, pues Shoji tiene algo que decir. Y es que en su caso, aunque no haya ingresado a la universidad, se quedará en Tokio para prepararse para el examen del otro año y trabajar. Pero que Asano recién comenzando no se siente capaz para poder apoyar a Nana. Pues lo que él quiere es que Nana esté en Tokio con él. Es una decisión importante, pero para eso deben de hacer las cosas inteligentemente. Y es que lo mejor es que Nana se regrese a su pueblo para que siga con su trabajo y su propia preparación. Así para tener dinero ahorrado para ella e irse a Tokio el otro año. Algo completamente responsable y correcto. Ambos están de acuerdo con la idea, pues el motivo por el cual quieren estar juntos es porque en realidad se aman. Que se les viene el verdadero reto ya que su primer año de relación será a distancia. Y bueno, esa fue la historia del cómo esa chica terminó subiendo al tren hacia Tokio. Porque ya pasó el año y ahorró todo el dinero. Ahora vamos con la historia de la otra Nana. Les hablo de Nana Osaki. Esta Nana sí que ha tenido una infancia más complicada. Ya que apenas sus 4 años fue abandonada por su madre para irse con un hombre. Quedándose a vivir con su abuela. La cual era muy estricta que la hacía trabajar sin paga. Y además hasta le tenía prohibido usar el color rojo para no llamar la atención de los hombres como lo hacía su madre. Una infancia muy dura. En la escuela no era de relacionarse con sus compañeros. No tenía ningún amigo. Salvo este chico que es el único que entró a su vida. Un chico que le metió al mundo de la música punk. Les hablo de Nobu Terashima. Hijo de los dueños de un hotel. Nana tras el fallecimiento de su abuela se regala a sí misma un vestido rojo. Con el cual va a un concierto de punk con Nobu. Concierto donde escucha por primera vez tocar al amigo de Nobu. Un chico llamado Ren Honja. Momento donde quedó totalmente cautivada. Ren fue abandonado cuando nació. Terminó creciendo en un orfanato donde conoció a su amigo llamado Yasu Takagi. Ren era alguien muy independiente. Pues empieza a trabajar desde joven para comprarse sus propias cosas como su bajo. De esa forma tiempo después se arma su banda de nombre Brut. Junto a su amigo Yasu y otros dos más. Bueno sí. El caso es que dicha banda se terminaría disolviendo por problemas con los otros dos miembros. Por lo que Ren decide formar otra con Yasu. Pero ahora sí con cuidado. No con tipos al azar. Por lo que ahí es donde invitan a Nobu como guitarrista ya que a él lo conocía. Solo le faltaba la vocalista. Pero oh sorpresa. Nana la cual sabe cantar apareció justo a tiempo y Ren le pidió personalmente de que se una al grupo. El cual llevaría el nombre de Black Stones. Abreviado como Blasto. Con esto las emociones en la vida de Nana y el grupo empezarían a elevarse. Ya que el grupo consiguió una gran popularidad en el pueblo natal. Nana desarrolló una apariencia cool y punk. Además de que con el pasar de tiempo se fue a vivir con Ren. Ya que estos dos compartían un romance intenso. Todo sería alegría y felicidad hasta que Ren trae una nueva noticia. Y es que dejará a la banda para irse a Tokio. Pues una banda famosa, los Trapness. Se quedaron sin guitarrista y fue invitado a formar parte de esta. Ya que se conocía con los miembros. Esta era una decisión difícil para Ren. Ya que sentía que estaba traicionando a sus amigos al dejar la banda. Incluso consideraba rechazar la oferta para quedarse con ellos. Pero algo es verdad. Esa es una oportunidad para su vida. Algo que no siempre llega. Algo que no debería rechazar. Con la noticia a quien también la pasaría muy mal es Nana. Ya que claro, ella tiene la opción de irse con Ren a Tokio para vivir junto a él. Pero su vida no se reduce a eso. Su vida no se reduce a vivir solo para Ren. Ella también tiene sus sueños en la música y metas en sus proyectos. No puede irse con él ahora. Sabe que no es el momento. Porque si irán algún momento a Tokio será por cuenta propia. Ellos se aman mucho. Sí. Pero el viaje de Ren los obligaría a ambos a tener una relación a distancia. Algo que ninguno de los dos cree que tendría sentido. Por eso, ambos se despedirían en el tren con el último beso. Pues en ese momento, su relación termina. El tiempo pasa y Nana justo el mismo día que cumple sus 20 años, el 5 de marzo, decide mudarse por su cuenta a Tokio. Para seguir su meta de ser una cantante de éxito. Con el viaje, la banda Blasto estaría disuelta. Y ella toma el tren hacia Tokio. Tren el cual donde conoce a la otra Nana. Ok, aquí tenemos un problema con los nombres. Así que a la cantante la llamaremos Nana y a la romántica por el apodo que le pone. Hachi. Referencia a Hachiko porque la ve como un perro fiel. El caso es que ambas estando en el tren en medio de un invierno que retrasa el viaje. Aprovechan las 5 horas de viaje para conversar y conocerse. Pues sí que tienen cosas distintas. Una viaja por un sueño y otra por el novio. El tiempo pasa volando y llegan finalmente a Tokio. Donde Hachi es recibida por Shoji. Pero sin darse cuenta, pierde de vista a Nana. Bueno, ahí Hachi se encuentra con Junko y Kiyosuke para luego irse a la casa de Shoji. Pues sí, ella de momento no tiene donde quedarse. Así que como le dice Shoji, no dependas de mí y busca chamba y un cuarto. Eso igual le chocó un poco a Hachi ya que se imaginaba como ama de casa. Pero bueno, le toca buscarse un apartamento decente. El cual encuentra un espacioso lugar en el séptimo piso de un viejo hotel. El apartamento 707. El problema es que llegó algo tarde ya que el lugar estaba por ser tomado por otra chica que resulta ser Nana. Es que como les dije, aquí estas coincidencias no tienen ni sentido. Pero como ya se conocían en lugar de pelearse por el apartamento, deciden aventurarse a compartir el lugar. Ya que al menos así gastarán menos en el alquiler. A ver, la decisión fue muy rápida. Junko no entendía como Hachi decidió vivir con una extraña. Ya que la conoció solo un día y eso podría terminar muy mal. Toca darle la noticia a Shoji, pero este tarda muchísimo en llegar del trabajo. Tanto así que la paranoica de Hachi se inventa una mujer imaginaria con la que Shoji le es infiel a la cual le llama Sachiko. Todo muy surrealista. El caso es que ni bien llega y se entera de todo, se muestra también muy preocupado. Tanto así que se retracta y le dice que viva con él. Oferta tentadora para Hachi. Pero decide rechazarla en esta ocasión, pues puede ser el primer paso para sentirse como una mujer independiente. Bueno, por todo esto al día siguiente va a ver el piso con todos sus amigos para ver si todo está bien. Y lo primero que ven es al calvo buena onda de Yasuo. Claro, al principio casi les da un infarto ya que parece alguien peligroso. Pero solo es un baterista y practicante de la carrera de derecho. El cual está aquí para ayudar a Nana en cosas de la mudanza. Como por ejemplo encargarse de enviarle las cosas restantes del pueblo de Nana. Bueno, con eso ya confirmaron que Nana es buena tipa, así que las dejan solas. Para que comiencen sus vidas como compañeras de piso. Como el piso está vacío, ambas comienzan con las compras de cosas para poder sobrevivir. Como la de dos lindos vasos de fresas para las dos. Siendo la primera compra que tendrían. El caso es que dicha salida de compras le vino como al niño al dedo a Hachi. Pues Mizukoshi, el dueño de una tienda, estaba en busca de personal. Por lo que como Hachi andaba en busca de chamba, la contrata. Bueno, y eso, continúan con el paseo hasta que entran a una tienda de CDs. Ya que Hachi quería comprar el nuevo disco de su banda favorita. Pues resulta que aquella banda era... Trapnest. Sí, aquella banda donde está Ren. Al cual Nana no ve hace tiempo. Pero que incluso nota que conserva un collar que ella se lo regaló hace tiempo. Por la noche Hachi sale para ir a comer con Shoji. La pasa bien y todo. Y hasta tenía la opción de irse a dormir con él. Pero Hachi prefiere regresar con Nana. Pues no quiere dejarla sola. Y al llegar, ve a Nana durmiendo. Escuchando aquel disco que compró. Pues Nana, con la portada donde sale Ren, no puede evitar recordarlo. Bueno, volviendo con la nueva rutina. Seguirían con sus cosas. Ya sea como el trabajo donde Hachi llega a notar que algo no está muy bien consigo. Pues siente que algo le falta. Pues sabe que viajó por Shoji. Pero desde que viajó, el tema de las responsabilidades y los trabajos han evitado. Que puedan verse más seguido. Cosas como salidas de compras. Cosas lindas. Y todo eso que se imaginaba. Pues ninguna de esas cosas están ocurriendo. Siente que le falta más tiempo con su novio. Pero al pensar todas estas cosas, siente que está siendo desconsiderada con Shoji y su tiempo. Ese tema del trabajo se lo termina reclamando a Shoji. Lo que causó que este se sintiera incómodo y algo saturado. Ya que las peticiones de Hachi a veces quieren sobrepasar las cosas necesarias de ambos. Como si Shoji debiera adaptar su vida a los planes de ella. Algo que no le gusta. Bueno, cambiando de tema. Nana se armaría una buena mesa. Ya que el apartamento no tiene ningún mueble. Además de que Hachi descubre que Nana era la vocalista en una banda. Además de su tatuaje de una flor llamada Ren. Me imagino que ya saben el por qué. Pero Hachi no sabe nada. Pero lo que no se imaginaban es que llegaría la persona enviada por Yasu. Con las cosas que Nana dejó en su pueblo. Y esa persona resultó ser Nobu. Sí, el amigo de Nana. Ella debería estar contenta, pero no lo está. Pues resulta que Nobu se vino hasta acá huyendo de su familia. Pues como se los dije, sus padres son dueños de un hotel. Pero él no quiere vivir heredando eso. Él lo que quiere es seguir con su sueño en la guitarra. Y más junto a su vocalista. Es un tema algo difícil, pero al hablar con Yasu, este le dice a Nana que no lo detenga. Que se junte con él para comenzar de nuevo con la banda de los Black Stones. Esa banda que dejaron cerrada en el pueblo. Pues ambos siguen con el mismo sueño de hacer música y no pueden negarlo. Con ello, Nobu no vino sin nada. Vino con una canción la cual Nana decidió probar cantarla teniendo a Hachi como audiencia. Con la hermosa canción de fondo, de una letra improvisada, dejó un momento inolvidable para todos. Tal mini concierto en el apartamento, aparte de molestar a los vecinos, sería el nuevo inicio de la banda de los Black Stones. Por la hora, Nobu se queda a dormir. Donde le cuenta un poco a Hachi de lo que era Nana y el grupo antes. Cuando estaban completos en el pueblo. Pues exactos, hablando de completos, los Black Stones ahorita no están completos. Les faltan dos miembros para el bajo y la batería. Por lo que pondrían anuncios para buscar candidatos. Ahí es donde el 10 de marzo llegaría este joven chico. Shinichi Okazaki. Y sí que es demasiado joven. La historia de este chico es que cuando nació, su madre se hizo la automorición. Donde sería criado solamente por el padrastro, pero sin sentimiento alguno. De esa forma, Shin terminó viviendo una vida sin amor. Por lo que decidió escapar de su casa a los 15 años. Y sí, dio con las Nana con 15 años también. Deseando unirse a la banda. Así que decide mostrarle su habilidad con el bajo en un estudio barato que conoció. Donde convenció totalmente al resto con su gran habilidad. Pues su forma de tocar era tan buena que encaja con ellos. Porque además, Shin admira desde hace mucho a Ren. De eso se da cuenta Nana. Y lo que le pide antes de aceptarlo es que tenga como objetivo superar a Ren. Con esto, la formación de la banda cada vez estaría mejor. Y ahora gracias a Hachi. Donde Nana le da un beso como agradecimiento. Dejándola sin palabras. Lo que también le deja sin palabras es el darse cuenta de que se quedó sin dinero. Pues obvio, es que desde que vino no paró de comprar cosas. Y estando ahora 18 de abril ya no tiene nada. Por lo que debe de empezar a economizar como con las compras y la comida. Al menos para que pueda aguantar hasta fin de mes y recibir su paga. Ay, pero hablando de eso, su jefe le dijo que el local se va a la quiebra y que se quedará sin chamba. Sí, todo es un caos ahora para Hachi que no tiene ni un centavo. Donde ni Junko ni Choji le pueden ser de mucha ayuda tampoco. Todo estaba perdido hasta que de la nada se da cuenta de que su madre le mandó 300 mil yenes. En el momento perfecto, con su instinto de madre. Bueno, esto fue porque toda su familia piensa que se mudó con un novio y piensa que se va a casar y le pasó un dinero por si hay boda. Y bueno, ya con esto Hachi solo debe de ahorrar ese dinero y buscar otro trabajo. Pero ese dinero no sería la única sorpresa. Ya que en la puerta del apartamento frente a Nana le está esperando a su amigo Yasu para seguir con lo que empezó. La banda Blasto. Y quien importa su carrera, ya conseguirá otras prácticas de abogado en Tokio. Pues lo importante ahora es que la banda está completa de nuevo, con el regreso del baterista. La noche pasa volando. Hachi se hace unas ideas locas sobre si se enamorara de Yasu y si se casara con él. Sí, esta chica hace siempre esto. Y bueno, la reunión se acaba y todo es para su casa. Como Hachi está desempleada, va por el primer trabajo que encuentra para obtener más dinero. Aunque esta fuese una editorial lejos de su casa. Pero todo esto para en un futuro poder comprarse una casa con un jardín. Cosa que sueña muchísimo. Nana al escuchar el sueño de su amiga, le promete que cuando su música sea un éxito, ella misma le dará esa casa con la que sueña. Dejando un lindo momento entre las dos. Hachi en ese momento junto a su amiga se dice en su cabeza lo siguiente. Si Nana fuera hombre, sería el amor de mi vida. Pero si fuera ese caso, no solo quedarían los buenos recuerdos. Porque el amor también es sufrimiento. Mientras más te enamoras, más doloroso se vuelve. Esas noches ella estaba muy contenta, sumándole la noticia de que los Blasto tienen una vacante para tocar en un show en vivo. Esto el próximo 5 de mayo. Todo iba bien. Pero claro, no sabía que por otro lado Shouji le estaba siendo infiel con otra chica. A ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, contexto. Días antes en su trabajo a Shouji se le presenta a su nueva compañera de trabajo. La cual se llama Asachiko Kawamura. Así es, el mismo nombre del amante imaginaria que se inventó Hachi. Y ahora Shouji ¿cómo explicará esto? Pues para colmo va a su misma universidad y suelen tomar el mismo tren de regreso a casa. El caso es que con esas coincidencias pasan más tiempo de lo que deberían juntos. Hasta cuando en una ocasión pierden el tren y se regresan juntos en taxi. Pero de algo se da cuenta Sachiko y es que se estaba enamorando de Shouji. Pero este tiene novia. Algo que le dolería muchísimo. Tanto que Yosuke como Junko se dieron cuenta del tiempo que ambos se pasan juntos. Junko al saber lo que está pasando le aconseja que acabe con todo eso. Ya que mientras más tiempo pase, Sachiko por lo ilusionada que está acabará hecha polo. Aparte que debió pensarlo bien antes de estar con Hachi. Y que ahora no esté buscando tranquilidad en otras chicas. Ah, tranquilidad es la que Shouji nunca tendrá. Porque Sachiko escuchó toda la conversación. En la noche saliendo del trabajo decide hablar bien las cosas con ella. Y Sachiko ya sabe cuáles son las palabras que él le dirá. Ya sabe lo que escuchará. Pero al menos quiere quedar como su amiga. Le dice que no la deje. Que siga con ella, no importa lo que sienta. Shouji al verla con lágrimas ignora cualquier llamada. Ignora cualquier cosa externa y abraza a Sachiko. Siendo ese el comienzo de su infidelidad hacia Hachi. Tal despreciable acto no le dejaría la conciencia tranquila. Tan así que intentaría buscarse algo en que sentir menos culpa. Como preguntándole a Kiyosuke si alguna vez le fue infiel a Junko. Pero no. No porque tú hagas algo así significa que el resto también. Ya que cuando alguien ama realmente a alguien. La idea de sacarle la vuelta no pasa por su cabeza en ningún momento. Y tú fallaste ahí. Su conciencia tranquila se notaría fácilmente en las salidas con Hachi. Y más en las discusiones intensificadas entre ambos. Pasando de encuentros románticos a frías despedidas. Hachi mientras lida con su trabajo y pensamiento. Sigue intentando mantener la relación con Shouji. Pero no sabe lo que ha pasado. Incluso le invita a ir con ella al concierto que tendrá Nana y su grupo. Pero este ya está en otra realidad. Es cuestión de tiempo para que toda esta farsa salga a la luz. Los propios Junko y Kiyosuke son conscientes de ello. Shouji ya metió la pata y no pueden hacer nada por él. Ni por salvar la relación ni nada. Es que todo mal Shouji. Ya que por lo menos debería cortar con Hachi antes de hacer estas cosas. Antes de estar engañándola. Y por el lado de Sashiko. Ella se metió en un territorio del que ya conocía. Sabía que él tenía Hachi. Y se metió con él de todas formas. Ni cómo defenderla. Pero el precio de sus acciones les caería a ambos. Pues en el restaurante donde ambos trabajan. Irían de visita a Hachi, Nana y Shin. El cual este último tiene un nuevo look. Sashiko se haría cuenta de esto. Sintiendo culpa al darse cuenta del daño que le está haciendo a Hachi. Alguien que no merece esto. Shouji se sienta acorralado. Pues debe tomar una decisión ahora mismo. No puede seguir mintiéndole a Hachi. Y Sashiko está harta de jugar a esta farsa. Sabiendo eso. Shouji le dice a Hachi. Que le espere a la hora de la salida. Para hablar. Shin se fue para seguir con su trabajo. Ya que este muchacho para mantenerse trabaja pasando la noche con distintas mujeres que requieren su servicio. Tremendo. Y solo quedaron Hachi y Nana mientras esperan por Shouji. Pero la espera se acaba al ver como este sale junto a Sashiko en una discusión. Hachi al escuchar el nombre de la otra chica. No entiende nada. Pues se supone que ese nombre se lo inventó ella. Se supone que es algo falso. Pues pasa que Hachi no pudo darse cuenta de aquella mentira con el pasar de los días que se transformó en una verdad. Sashiko no puede ni dirigir la mirada. Y Shouji revela la verdad ahora mismo. Diciendo de que él está saliendo ahora con Sashiko. Hachi no puede creerlo. La que se enfurece ahí es Nana. Quien da la cara por su amiga. No quiere que Hachi deje las cosas así. Pero ella ya no tiene fuerzas. No quiere verle la cara a Shouji. Con esta enorme decepción. Nana y Hachi se van del lugar. Dejando la relación terminada en inicios de mayo. Tal impacto no sería nada fácil para Hachi. Entre recuerdos y sueños su duelo sería cada vez más duro de soportar. A la mañana siguiente Junko iría a visitarla. Ya que sabe todo lo que pasó gracias a Shouji. Pero la conversación se convirtiría en una discusión. Y me meteré en un terreno un poco peligroso. Pues Junko es amiga tanto de Hachi como de Shouji. Está en ese punto medio donde intenta ver los puntos malos y puntos a favor de ambos. En tal situación complicada. Ya que por un lado reconoce que Shouji hizo muy mal en sacarle la vuelta con Sashiko. Pues es verdad. Le traicionó. Pero por otro lado le dice a Hachi que este resultado es en parte su culpa. Que como vimos en casos anteriores. Sus acciones en la relación habrían causado la incomodidad de Shouji para serle infiel. Sí. Suena muy mal esto. Cruel y sin toque. Pero es lo que dice. Shouji en varias ocasiones solía visitarle para quejarse de Hachi. Ya que sentía que Hachi era una chica que solía pensar solo en sí misma. Y nunca pensar en él. Bueno. Incluso se llevan aún bien con Shouji. Shouji el cual por cierto quiere hablar con Hachi para disculparse. Pero por recomendación de sus amigos decide mejor alejarse para siempre. A ver. Pues poniéndonos en un punto de vista objetivo. Sin estar del lado de ninguno. Si bien Hachi pudo haber hecho varias cosas que molestaran a Shouji. Nada es justificación para engañarla. Ninguna. Le traicionó. Y eso es peor que cualquier cosa. Claro. Yo puedo opinar esto desde mi punto de vista objetivo no dominado por mis impulsos. Me imagino que varios de ustedes también. Pero en el caso de Junko. Si tan por igual los quiere a ambos. Lo ideal sería ponerse en esa posición ¿no? Una posición objetiva. Analizar quién hizo peor en este caso. Igual les diré que estar en ese punto de escoger siempre es lo peor. Los dos son tus amigos y no sabes por qué lado ir. Lo que quiero saber es qué es lo que piensan ustedes sobre todo este asunto. Qué hubieran hecho en el lugar de Junko. Y es curiosidad. Quiero leer la caja de comentarios. Tengo mucha curiosidad. Bueno ya hace falta una buena noticia ¿no? Pues la madre de Hachi le manda dos entradas en primera fila para un concierto de la banda Trapness para el 26 de mayo en su pueblo natal. Claro lo ideal sería que Hachi vaya con Nana. Porque ninguna de sus otras amistades puede ir. Ya que tal concierto es lejos de Tokio. Pero Nana tampoco es que tenga muchas ganas de ir. Ya que recordemos de que su ex es de esa banda. Bueno y hablando de bandas llegaremos al 5 de mayo. El día del primer concierto de Blasto. Hachi va junto a Junko y Kiyosuke. Pero su sorpresa sería que cuando llega el turno de tocar de Nana y compañía. Todo el público empezaría a retirarse. Pocos se están quedando para ver a Blasto. Como por ejemplo esta chica. Misato Uehara. Fan de Blasto desde hace tiempo. La cual al enterarse del concierto vino hasta Tokio para ver al grupo. Su fanatismo era tan grande que una charla con Hachi bastó para llamar la atención del público. Y hacer que se quede para escucharlos. Con esto Nana, Yasu, Nobu y Shin comenzarían a tocar. Dando un hermoso momento. Después de la tocada todos se reúnen a cenar. Y Misato se queda a dormir con Nana. Ya que realmente esta fanática es una persona muy cercana a Nana y al grupo. Pero tales cosas dejarían muy celosa a la solterona de Hachi. Ahora por su amiga. Ya que duermen juntas. Salen de paseo juntas. Sintiéndose de lado. Llegando al punto de explotar frente a Nana y Misato. Exclamando en pregunta sobre cuándo se supone que se largará Misato de su casa. Tales palabras que pusieron muy triste a Nana. Esa noche Nana se fue con Misato. Misato se quedaría en su hotel. Y Nana por la mañana visita Yasu. Aunque no consigue llegar a ninguna conversación. Con eso decide regresar al C-07. Donde Hachi al verla se disculpa con ella por lo que le dijo anoche. Ya que reconoce que estuvo muy mal explotar de esa forma. De igual manera llama por teléfono a Misato para disculparse. La cual se encontraba justo en el tren de regreso al pueblo natal. Pero por el lado de Misato no pasa nada de realidad. Que más bien está muy agradecida y feliz por todo lo que pasó junto a todos. Ya que admira mucho a Blasto. Le cuenta que lo hace desde hace mucho tiempo. Aquella época donde Ren estaba en la banda. Hachi en ese momento se da con esa sorpresa. Ya que con este dato empieza a unir toda la información que tenía. Como que el hecho de que Shinto case bien parecido a Ren. El tatuaje de Nana que se llama la flor Ren. Además de que no sabe el motivo por el cual no le contaron nada a ella. Pasando que el motivo tal vez sea porque hay un romance secreto entre Nana y Ren. Bueno, como no sabe nada decide visitar a Nobu y Shin para confirmar sus sospechas. Pero tal parece que Shin ya sabía toda la historia de Ren. Esto porque Nobu se lo contó estando borracho. El caso es que eso. Ambos le confirman todo ese tema de que Ren era miembro de Blasto. Y tenía un romance con Nana. Pero que al entrar a Trapnest se fue a Tokio y terminaron su relación. Aunque claro, ponen de ejemplo la exitosa relación duradera de Hachi y Shouji. Como ejemplo de que su relación a distancia también hubiese funcionado. Ay, pero también se enterarían de que aquella relación a distancia terminó. XD Hachi podría hablar con Nana sobre esto que le ha ocultado y todo eso. Pero, como dice Nobu, no sería del todo correcto. Ya que tal noticia fue de mucho impacto para el grupo. Y la mención de Ren podría despertar recuerdos muy dolorosos. En especial para Nana, que la pasó mal al despedirse de él. Nana, por su lado, le confirma que sí o sí le acompañará al concierto de Trapnest el 26 de mayo. Por lo que ahora Hachi debe de tener mucho cuidado si es que va a tocar el tema de Ren. Imaginándose ideas de que si Ren y Nana en tal encuentro se reconcilian o algo así. Pues una escena así igual no está tan lejos. Ya que, aunque el tiempo haya pasado desde que Ren se fue a Trapnest, no significa eso de que este chico esté tan lejos de sus amigos. Con eso llega el día del concierto. Los dos parten en tren hacia el pueblo natal de Hachi y ahí Nana conocería a toda la familia de Hachi. Que por cierto, Nana ayuda a desmentir tal rumor de que Hachi se fue a Tokio por un novio. Ya que no les conviene esa historia ya que tal relación ya no existe ahora. Además, cuando estaban en la casa de Hachi, ésta se entera de la vida pasada de Nana. Sí, toda esa vida prácticamente sin familia. Pues por eso es que Nana aprecia tanto el cariño que tiene la familia de Hachi. Ya que esto es algo nuevo para ella. Ahí Hachi aprovecha y toca el tema de Ren, preguntándole si es que aún lo ama. Esta pregunta le dejó muy sorprendida a Nana. Ya que ve que Hachi, aún sabiendo la historia de ambos, decidió llevarla y está muy agradecida por esa decisión. Más tarde llega la hora del concierto y el lugar se esparce de la hermosa canción que tocan los de Trapnest. Tal hermosa canción que hace llorar a Hachi, la cual no sabe por qué. Pero al ver a su costado, ve a Nana con lágrimas caer de sus ojos también. Quien no quita su mirada hacia Ren en ningún momento. Se sentía también como si Ren la mirase a ellas por un instante. Pero así rápido también notaban que éste desviaba la mirada. Evidentemente, Ren se dio cuenta de la presencia de Nana en el concierto. Incluso habla con Yasu sobre esto. Pero Yasu le entrega un número para que hable con ella misma. Pues ya basta de dudar y excusas cuando se supone que Nana está en Tokio. Además que el mismo Yasu le dice que se ponga las pilas. Ya que si no hace nada al respecto, él se quedará con Nana. El número que le dio por cierto es el de Hachi, ya que Nana no tiene teléfono por ahora. Obviamente Hachi es avisada de que podría recibir una llamada de Ren. Cosa que Nana se lo reclama a Yasu. Pero hay un punto importante con lo que Yasu le dice. Y es que a pesar de que Ren le esté buscando, si ella no tiene nada de qué hablar con él, debe decírselo la cara. Y debe deshacerse de los collares, candado y llave que tienen para acabar con todo esto. Decidida, Nana con el celular de Hachi llama a Ren para pedirle la dirección de su cuarto de hotel. Todo con el objetivo de dejar las cosas en claro. Pero al volverse a encontrar, las cosas no saldrían como se las imaginaba. Las palabras que tenía para decir no le salieron. Pues Ren apenas la ve, la abraza con todas sus fuerzas. Nana al sentir ese brazo llora. Llora por volver a encontrar ese amor que tanto extrañaba todo este tiempo. Las horas pasaron y aquello que sería solo una pequeña charla se transformó en una noche inigualable. Aquella noche igual a aquellas que solían tener cuando eran pareja. Claro, cada uno seguiría con sus proyectos. Pero ahora estando juntos de nuevo podrían verse de vez en cuando para hablar y abrazarse como tanto lo han querido. Hasta incluso en un futuro mudarse juntos. Pasada la noche, Nana le pide un favor a Hachi. Y es que, como aún no tiene celular, que ella reciba los mensajes de Ren y se los pase a ella. Todo a cambio de un autógrafo de su miembro favorito de Trapness, Takumi. Y aprovechando eso, aún no les presento los personajes que pertenecen a la famosa banda de Trapness. Sus integrantes son cuatro. La vocalista, Reira Serizawa. El guitarrista, Ren. El bajo y líder de la banda, Takumi Ichinose. Y la batería, Naoki Fujieda. Por otro lado, como Hachi anda de soltera, es inevitable pensar en sus candidatos para pareja. Como Yasu, que cumple muchos de sus requisitos. Sí, es una locura pensar en todos sus panas como candidatos. Pero bueno, igual es verdad que Yasu es buena gente con todos. Las cosas van bien. Nana hace que el resto del grupo deje el humo en las prácticas. Y Ren, por un mensaje, informa que visitará a Nana el 7 de junio. Día donde aprovechan para dar un torneo de Mahjong. En esa noche, todo muy bonito. Pero lo mejor sería la recompensa que Nana le prometió a Hachi. Y no solo es un autógrafo. Es tener enfrente al mismísimo Takumi. Pues sí, este vino junto a Ren para la reunión. Donde hace pasar todo tipo de emociones a Hachi. Además de bromas como invitar a Reira para que conozca a Nobu. Pero esto solo sería el inicio para conocer uno de los secretos de Yasu. Pues como recordarán, tanto Ren como Yasu ya se conocían con la gente de Trapness. Y resulta que Yasu estuvo en una relación con la vocalista Reira por dos años. Pues Reira se iría a Tokio como cantante. Y Yasu andaba metido en el tema de su carrera. Ya saben, distintos caminos de futuro. Tal historia hizo que Hachi se ponga triste. Ya que estaba considerando ver a Yasu con otros ojos. Pero ahora toda la nube se le bajó. Luego donde Nobu salió a comprar, aprovechó para acompañarle y hablar con él sobre muchas cosas. Como de las relaciones de Nana y Ren, Yasu y Reira. Cosa que Hachi no esperaría escuchar de Nobu. Pues este chico que aparenta ser alguien desinteresado en esos temas. Es alguien muy romántico en realidad. Y Hachi siente esa noche que ambos podrían ser compatibles. Como a un potencial novio. Bueno, todo muy lindo. Se pasa la noche y duermen bien. La Hachi se relajó tanto que... Se olvidó de su trabajo en la editorial. Aunque eso no importa, porque ya fue despedida. Sí, de la felicidad a la desesperación de nuevo. Ya que el dinero no le sobra. Se quedó en la calle y debe de encontrar algo nuevo pero ya. Pero en medio de los pensamientos, una llamada desconocida le haría olvidar sus problemas. Esa persona que le llamó era Takumi. Quien le agradece por esa noche de la reunión. Pero coincidentemente resulta que ambos están en el mismo lugar. Hachi rápidamente va a buscarlo y entra a su automóvil. No sabe qué hace ahí con el artista que tanto admira. Ya que incluso antes fue advertida por Nana de que Takumi es un hombre que suele acostarse con varias chicas para luego olvidarse de ellas. Y de un momento a otro Takumi le roba un beso. Lo siguiente es el camino hacia el hotel. Hachi sabe lo que pasará si sigue ahí. Pero no sabe por qué no se va. Pues Takumi solo será una noche y nada más. No será su pareja ni un romance ni nada lo que busca. Pero por otro lado piensa que no tendría nada de malo eso. No tendría nada de malo pasar esa noche con él. Porque está soltera y aparte lo admira. No tendría nada de malo. Ambos entran al cuarto y paso al evidente. Tienen intimidad donde una vez terminó el acto, Takumi se retira del hotel. Hachi sabe de que todo esto se terminó. Así que está por hacer lo mismo. Pero es ahí donde lee la nota que le dejó Takumi. Una nota que despertaría una esperanza en ella. Pues dicha nota dice de que cuando acabe la gira de Trapness el 8 de julio irá a visitarle. Y hablando de Trapness ahí Reira pregunta un poco sobre Yasun. Ya que bueno ya sabemos de que tiene historia con él. Además se entera de que este ahora priorizó su grupo musical sobre su carrera yéndose a Tokio. Cosa que no cuadra con lo que le dijo en el pasado. Bueno con el resto todo bien. Se muestran buenas noticias para Blastus. Ya que tienen otra vacante para su segundo concierto donde darían todo de sí. Y qué decirles con Hachi. Esta chica está con mala suerte en muchos sentidos. No le contratan en ningún lugar. Aparte de que le va mal en el amor y todas esas cosas continúan así por un mes entero. Donde no le quedaría nada más que trabajar en pequeñas cosas como campañas de publicidad. Pero con el paso del tiempo así de rápido nos encontramos ya en el 8 de julio. Día del último concierto de gira de Trapness. Y sí a pesar de todo aunque sabía de que Takumi podía ser algo pasajero y ya. Hachi tenía aún esperanzas de que él cumpliría con su promesa e iría a visitarla al terminar el concierto. Por lo que se preparó toda una cena con Nana con la excusa de que tal vez Ren iría a visitarle con Takumi. Pero para su mala suerte eso no es así. Ninguno de los dos vendrá porque ese día tienen una fiesta de fin de gira. Además de que Nana y Ren quedaron en solo verse en la casa de Ren para no incomodar a Hachi. Todo está perdido para ella. Por otro lado Trapness termina su concierto y se encuentran con Nobu y Shin los cuales habían ido a verlos. Se nota la increíble química entre Shin y Reira y todos van a aquella fiesta que les mencioné. Fiesta la cual se convierte en una discusión. Esto porque Takumi les contó sin ningún tipo de filtro que se acostó con Hachi. Incluso hablando asquerosamente sobre ella. Tales palabras harían enojar a Shin y a Nobu. En especial a este último. Y rápidamente se retiran del lugar. Pues algo es verdad. Con todas esas conversaciones y con todo ese tiempo que estaban pasando. Nobu se había enamorado de Hachi. Pero a estas alturas ve una relación con ella como algo imposible. No es competencia para Takumi. Shin le dice que puede que al principio solo hayan sido acciones superficiales de Hachi al sentirse sola por romper con su novio. O sea hablando lo que hizo con Takumi. Pero que si Nobu duerme y no toma acción sobre esto. Es obvio que alguien como Takumi tarde o temprano se quedará con ella. Y ahora que saben como es Takumi realmente. Este hombre terminará lastimando a Hachi. Luego del incidente la fiesta Takumi cambia de planes y se va de la fiesta. Esto para ir a visitar a Hachi. La cual al verlo en la madrugada la abraza mientras llora. Porque ve que este hombre si cumplió la promesa. Esa noche ambos hicieron de todo. Un deslice que pasó volando. Donde Takumi le dice a Hachi que no quiere que ella sea de nadie más. Que sea de él para siempre. Nana se había dado cuenta de la llegada de Takumi y de las lágrimas de Hachi al abrazarlo. No puede creer que esto haya ocurrido. Quedó completamente en shock. Salió de casa y fue a verse con Yasu para contarle lo que ocurrió. Y este está igual que ella. Como demonio se supone que esto pasó. A Yasu no le gusta nada esto. Ya que él sabe muy bien que tipo de hombre es Takumi. Pero Nana a pesar de que sea Takumi. Quiere apoyar a su amiga. Ve que está enamorada. Y quiere esperar que ese romance termine bien para ella. Incluso tal vez puede hacer cambiar a Takumi enamorándolo de verdad. Pero a pesar de todo. Todo este suceso le duele. Pues así como experimentó antes. Otra vez Trapness está por arrebatarle algo que le importa de su vida. Que así como Ren se fue en su tiempo. Hachi lo puede hacer también. Y la idea de alejarse de su amiga es algo que le entristece muchísimo. Luego de la charla Nana decidió quedarse en casa de Ren. Hachi se preocuparía por esto. Ya que luego de que Takumi se fuera se quedaría esperándola toda la noche. Más bien quien sí se aparece ante Hachi es Nobu. Quien iba a decirle algo muy importante. Pero sus nervios le traicionaron e hicieron que se fuera rápidamente. Diciendo solo que sería mejor que Takumi. Bueno de todas formas todo estaría bien. Ya que Nana con el nuevo celular que se terminó comprando. Le avisó por mensajes de que se quedó en casa de Ren. Y que cuando regrese ya podrán ponerse al día con las aventuras que pasaron. Y bueno eso es rápido. Platican principalmente de lo que ya sabemos. Takumi. Platican donde Nana le muestra su apoyo total a Hachi en ese romance. Además de que tiene la confianza de que Takumi también la quiere. Ya que ese tipo cuando las cosas se complican un poco suele alejarse. Y estando en este punto creo que es obvio que la quiere. Pero algo que le preocupa a Hachi es sobre si alguien más del grupo sabe todo esto. Principalmente lo pregunta por Nobu. Ya que las palabras que le dijo anteriormente eran insinuaciones muy obvias. Correcto. Ya que Nobu desea acabar con lo que comenzó esa noche. Y habla solas con Hachi para confesarle de que la ama. Se lo dice sin importar que tenga todo en contra. Sin importar que Takumi le tenga la delantera. Hachi está en una situación complicada. No sabe qué hacer. No sabe si Takumi le dijo la verdad sobre si volverá otra vez. Ya que si lo hace caerá rendida a sus brazos. Pero también le gustaría ser novia de Nobu. Ya que reconoce que si no hubiera aparecido Takumi en su vida. Se habría enamorado de él fácilmente. La respuesta no se la dio. Inanna a la mañana siguiente le deja una nota diciéndole que se irá a vivir unas dos semanas con Ren. Cosa que ya le había anticipado anteriormente. Cambimos de ambiente. ¿Se acuerdan que Shin trabaja dando servicios a mujeres? Bueno, adivinen quién le llamó. Así es, Reira, la vocalista de Trapness. Pasando la noche juntos. Al irse Shin se olvida su encendedor. Un hermoso con la forma de Saturno. Reira le avisa para que vaya a recogerlo, pero ella quería que él se quedara más tiempo. El joven Shin rechaza la oferta, diciendo que él solo acompaña a cambio de dinero. Caso contrario, solo se retira. Reira se disculpa y le devuelve el encendedor. Y Shin le dice que cuando quiera verlo de nuevo, solo debe de llamarle y se despide. Pero aún así, tal situación fue difícil para él, porque lo dejó muy pensativo. Pues tal parece que las emociones se están despertando. Los días siguen pasando. Nana pasa el tiempo con su novio. Hachi se la pasa trabajando mientras espera que Takumi vuelva algún día. Shin y Reira siguen encontrándose y pasándola juntos. Aparte, poco después conocemos un poco del pasado de ella. Y es que ella es en realidad mitad estadounidense y mitad japonesa. Su nombre en inglés es Laila, originalmente. El cambio a Reira fue para ocultar su sangre mitad extranjera y no ser juzgada por el público de Japón en su camino como artista. Bueno, el resto de cosas siguen como siempre. Los ensayos donde Hachi se encuentra con el grupo y todo eso. Pero justo cuando daba de regreso a casa con Nobu, aparece Takumi de la nada. Dada la situación, a Hachi no le queda nada más que dejar a Nobu e irse con Takumi al 707. Y pasa lo que ya sabemos. Donde el único que quedaría destrozado es Nobu. No quiere saber nada. Bueno, después quien vuelva a aparecer es Misato, la cual se quedará con Hachi en Tokio por las vacaciones. Donde irán juntos al tercer concierto de Blasto el 28 de Julio. Concierto el cual, aunque no lo sepan aún, es muy importante. Ya que la nueva noticia es que el grupo fue contactado por una disquera. La disquera Gaia Records. Los cuales están muy interesados en la banda. Pero desean conocer un poco más del grupo. Así que usarán este concierto para verlos en acción. Concierto el cual es un éxito. Ya que el resultado lo pueden notar con las emociones de sus fans. Luego se reúnen con el productor, Takafumi Kawano. Y esto hasta tarde. Cosa que sería un pequeño problema para Hachi. Ya que esta luego del concierto con Misato preparó una linda cena para todo el grupo. Pero al enterarse de que esta no llegaría a tiempo. No quería comprometer a Nana y lo ocultó sobre las cosas que hizo. Con el pasar de la noche las cosas se pusieron más intensas y difíciles. Hachi salió para ir a ver a Takumi quien le llamó para pasar otra noche juntos. Nana regresó a casa y se dio cuenta de lo que había organizado Hachi para el grupo. Nana sentía que no era justo de que no disfruten de eso. Así que la mañana llevó las cosas a la casa de Nobu. Las citas de Shin y Reira se verían más intensificadas emocionalmente. Hachi se iría de la casa de Takumi mientras este despierta luego. A las finales el día pasa volando y todos menos Nana se encuentran en el 707. Principalmente para dar la noticia de que ya hay contrato con la disquera. Siendo un proceso lento para ellos que son una banda de punk. O sea que deben de seguir yendo como independientes para ganar seguidores fieles para que así su debut sea explosivo. Por lo que deben de evaluar bien los puntos antes de firmar tal contrato. Con el pretexto de comprar más vino, Nobu y Hachi terminan yendo a comprar juntos. Caminata que se vuelve algo incómoda. Pero cuando los pasos paran, ambos son sinceros con sus palabras. Hachi le agradece por venir y se disculpa. Dice que es una mujer terrible. Que la tiene idealizada y que es por eso que él está enamorado de ella. Que si la conociera de verdad, él se decepcionaría. Él le dice que eso es una tontería. Dice que ella es una mujer increíble. Pero si lo que dice es verdad, que lo decepcione entonces. Porque no sabe qué más hacer para dejar de quererle. Luego de eso, ambos se besan. A ver, Shin ya sabía que pasaría esto. Incluso cuando llega Nana le cuenta y entre los tres con Yasuo hacen apuestas sobre cómo terminará este caso. Ah, y además Nana da el visto bueno para que preparen el contrato de una vez. Pero tal contrato sería un pequeño problema para Shin. Ya que como ese tiene 15 años, debe de firmarlo un tutor. O sea, en este caso, su padrastro del que huyó. Cuando el productor y Yasuo van con él, conocen que tal padrastro le da completamente igual lo que haga Shin. Lo único que le importa es que se aseguren de no revelar su nombre real para que su familia no se vea afectada por la prensa. Porque ese hombre nunca sintió ningún tipo de cariño por Shin. Pero aún así, con el contrato formado, el tema de trabajar con la disquera tambalea. Ya que como Shin llega a escuchar una charla entre Kawano y el director de producción, Nishimoto. Lograr un éxito con la venta de CDs es algo muy jugado con una banda de panga. Así que el grupo debe estar preparado ante cualquier nueva noticia. Volviendo con la parejita, Nobu sabe de que no podría competir contra Takumi. Pero le dice que si rompe con Takumi y es su mujer, él hará todo lo posible para dar su felicidad. Solo cuando rompa con Takumi que vaya a verlo. Sabiendo eso, Hachi al volver a su casa y contarle a Nana todo lo que pasó. Decide llamar a Takumi y acabar con todo. Sí, rompe con él así de rápido. Le dice que no vuelva a llamarle. Pues lo que Hachi quiera ahorita es estar con Nobu. Claro, Hachi por fin pudo acabar con eso. Pero se pregunta a sí misma sobre por qué se aferró tanto a un amor vacío. Ahora que tomó la decisión, va en busca de Nobu. Donde ambos con todo libre, se expresan su amor. Estos tortolitos que se corresponden, la pasan todos juntos. Bien enamorados. Personas como Nana, Junko y Kiyosuke se enteraron de toda esa nueva noticia. Hasta el mismo Shouji que andaba con sus panas. Pero igual este chico también siguió avanzando en lo suyo. Hasta se mudó con Sachigo. Pues la vibra de Nobu y Hachi y su romance llegó a todos los extremos. Hasta eso le serviría a Nana para que Hachi no se aleje de ella nunca. Aunque suene creepy. Esto es un cambio de ciclo para Hachi. Quita el póster de Trapness y pinta su habitación con la ayuda de Misato. Como están en verano y en época de fuegos artificiales, quedaron todos para ir a verlos. Pero justo ese día hay un tifón y bueno, no, todo esto se cancela. No, pero de todas formas, cuando el cielo se despejó, todos pudieron reunirse y divertirse a su modo. Hachi por fin, después de tanto, podía sentirse feliz. Con sus amigos, con el chico que ama. Por fin podía conocer la felicidad. Pero como si se tratase de un infierno sin fin, un problema grave llegaría de nuevo a la vida de ella. Y es que ella empezaría a sentirse mal, mareada y con náuseas. Pues es ahí donde el 29 de agosto, ella se daría cuenta de que está embarazada. Ella sigue viviendo en el 707 con Misato. Aparte que Nana suele pasar días con Rem. Mientras eso, ella decide mantener todo con calma y silencio. Ir al médico y verificar todo. Pues es verdad, Hachi está embarazada desde hace 6 semanas. Esa noticia sería un impacto total en su vida. No sabe qué hacer. No sabe si conservarlo o interrumpirlo. Acompaña a Nana y a Misato a la estación del tren ya que esta última regresaría a su pueblo después de las vacaciones. Pero en aquella plática que tiene con Nana toca temas muy delicados como sobre el difícil pasado de Shin. Al ser un hijo no querido por el padrastro, Nana dice que lo probable es que su madre lo haya tenido en una aventura. Y que fue algo muy irresponsable. Decidir tener un hijo cuando no podían ni cuidarlo. Dejando al pobre Shin a sus 15 años sin ningún tipo de afecto. Además de que la propia Nana experimentó algo similar. Ya que fue abandonada por su madre para irse con otro hombre. Pero Hachi no está del todo de acuerdo con lo que dice. Ya que a pesar de todo, siente que por un instinto de madre, es natural querer tener a su hijo. Que tanto como en el caso de Shin como en cualquier otro caso, es natural que una madre lo haya querido tener. Pero que luego las circunstancias se complicarían de una forma inimaginable. Es algo que nadie puede saber. Y es algo que Hachi puede entender y dar su opinión. Estando en la situación que está. Ya que es por este pensamiento que ella duda mucho sobre si el conservar al bebé o no. En la noche del 31 de agosto los malestares en Hachi se intensificarían cada vez más. No sabe cómo contarle esto al resto. Y lo más importante, lo más probable es que este hijo sea de Takumi. Es casi imposible que sea de Nobu. Todo su mundo con Nobu se vería afectado. Todo su romance, todo cambiaría. Y en el peor momento posible, Takumi vuelve a visitarle. En ese encuentro, este se haría cuenta de lo que está pasando. De que ella está embarazada. Y que aparte, aquella llamada donde termina con él fue porque ahora anda de pareja con Nobu. Hachi le dice que se vaya. Que da igual esto. Que no piensa tener al hijo. Pero Takumi se encierra en la habitación de Hachi. Y toma su teléfono para hacer una llamada. Takumi llama a Nobu. Este queda en shock con tal escuchar la voz de Takumi desde el celular de Hachi. Sin dar vueltas en el asunto, Takumi le dice a Nobu que Hachi está embarazada. Que no se sabe si ese es hijo de él o de Nobu. Lo más probable es que sea de Takumi. Pero que sin importar eso, Takumi está dispuesto a hacerse cargo tanto del bebé como de Hachi. Pero que Nobu debe de elegir si hacerse cargo o no. Nobu se queda sin palabras. Nana, quien también estaba ahí, toma el teléfono y Takumi también le revela lo que tiene Hachi. Les pide a ambos de que vayan al 707 y cuelga. Nana no se lo puede creer. No quiere aceptar de que ese bebé sea de Takumi. Pero esa es la realidad. Es imposible de que ese bebé sea de Nobu. Ya que por las semanas y porque la misma Hachi se lo contó a Takumi y no a Nobu. Y además de que Nobu siempre es su protección. Todo está perdido. Nana está desesperada. Quiere convencer a Nobu de que luche por Hachi. Para quedársela. De que se haga cargo de todo esto. Pero eso también es duro para Nobu. Él nunca podría criar a un hijo que sea de Takumi. Y es poco lógico quedarse con toda la carga sabiendo toda la situación. Sabiendo eso, Nana huye. Y Nobu va al apartamento de Hachi donde se encuentra con Takumi. Este decide dejarlos a solas para que hablen. Ahí mismo Nobu va hacia Hachi. Intentando buscar alguna salida de que tal vez ese hijo sea de él. Alguna probabilidad. Alguna. Pero Hachi sabe que eso no es así. Mientras llora se disculpa con él. En ese instante a Nobu no le queda nada más por qué luchar. No hay oportunidad. Y no hay probabilidad que le salve. Ya que Hachi está embarazada de Takumi. Y no hay espacio para él en esa vida. Todo está perdido. Nobu decide irse. En esa noche tan desesperante Takumi regresa al apartamento. Pero no encuentra a nadie. Pues al igual que Nobu se fue. Hachi se fue poco después. Pues esta fue con Junko y Kiyosuke para hablar sobre todo lo ocurrido. Y lo que debe de hacer. Pues esta es una situación demasiado complicada. Para tener al bebé no puede criarlo sola. Necesita el apoyo de alguien. Claro. También le duele mucho perder a Nobu. Pues no pude explicarle nada de lo que pasó. Y este puede pensar sencillamente que Hachi le engañó todo ese tiempo. Pero siendo objetivos. Una explicación no serviría de nada. Solo animaría a Nobu a comprometerse con el bebé. Cuando no tiene ni la economía suficiente para eso. Hasta tendría que dejar sus sueños y la música por ello. Es algo que no le corresponde. Hachi sabiendo eso debe de cerrar todo lazo con Nobu. Aunque le duela y debe de aceptar criar al hijo de Takumi con el apoyo económico de este. Esté o no presente en la crianza. Un poco más calmada Hachi regresa a su apartamento y se vuelve a encontrar con Takumi. Quien la estaba esperando. Conversa con él y le dice todo lo que decidió. Tendrá al bebé y lo criará como suyo. Takumi está de acuerdo y le pregunta incluso si desea casarse. Idea que sorprende a Hachi y acepta. Nana luego de huir estaba muy mal. Fue rápidamente a buscar apoyo en Yasuo para contarle lo que pasó sin saber qué hacer. Luego de conseguir tranquilizarse sin importar lo que decida Hachi. Decide no interponerse. La apoyará. Así que regresa al apartamento donde se encuentra con Hachi y Takumi. Takumi le resume todo lo que hablaron. De que Hachi un poco se irá a vivir con él y de que se casarán. Todo fue como un balde de agua fría. Es algo inesperado. No sabía de que ya mismo su amiga se iría de ahí. Nana dice que no pasa nada. Además que podría irse con Ren. Pero ahí Takumi también le sugiere que tenga cuidado con eso. Ya que el hecho de que sus encuentros sean vistos por los medios de comunicación. Podrían causar escándalo. Y hasta podrían causar que las vidas de los integrantes de cada banda. Tenga más relevancia que su propia música. Cosa que podría afectar tanto a Trampness como a Blasto. Lo cual es estos últimos recién van a hacer su debut. Con eso la charla termina. Pero Nana no entiende por qué Hachi no dijo ninguna palabra. No le dijo nada. Al ir a la habitación Takumi le forzaría a hacerlo a Hachi. Justificándose de por qué le fue infiel con Nobu hace tiempo. Cosa de la que Hachi no pudo defenderse. Nana solo escuchaba el rechinar de la cama. En desesperación accidentalmente rompe uno de los dos vasos de fresa que compraron cuando empezaron a vivir juntas. Entre lágrimas decidió romper el otro. Pues Hachi ya está con Takumi. Y además decide volver a casa de Ren. Pero al hacer eso último no recuerda nada. Cuando Nobu le llama para decirle que todo está bien sobre la última discusión que tuvieron en la noche. Ella se da cuenta de que no recuerda nada después de romper los vasos de fresas. Sí, aquellos vasos que significaban mucho sobre su amistad con Hachi. Hachi la cual vio aquellos vasos rotos. Haciéndola llorar porque para ella fue como si Nana le dijera de que su amistad se ha roto también. Nobu y Nana deciden quedar a verse. Donde Nobu se enteraría sobre la decisión de Hachi sobre casarse con Takumi. Y se siente mal. Pues cada cosa de la que se ha ido enterando fue por otra persona. Siente como si él no fuese nada confiable para nadie. Nana ahí mismo le dice que eso no es así. Que no piense eso. Que para ella tiene un gran corazón. Un gran valor. Que cuando lo conoció se dio cuenta de que en ese mundo hay personas buenas. Que no se rebaje de esa forma pensando solo por una chica. Le termina diciendo todo eso en lágrimas a su amigo. Shin continúa pasando el tiempo con Reira. Como cuando ella hacía sus labores como vocalista. Como escribir la letra de su nueva canción lo antes posible. Mientras ella tararea Shin la observa. Recordando lo que hace tiempo le contó Yasu del pasado de esta chica. Pues les hablo cuando Reira estaba enamorada de Takumi. Pues claro en aquel tiempo Takumi vio a Reira solo como una amiga. Nada más. Donde con el pasar el tiempo es cuando Reira conoce a Yasu. Y por los sentimientos no correspondidos comienza a tener un romance con él. Pero solo fue un romance para olvidar ese dolor. Y que no duró mucho debido a los planes de Trapness en ese tiempo para irse a Tokio. Obviamente Reira sigue herida. No ha superado a Takumi. Shin es consciente de esto. Pero prefiere seguir junto a ella. Reira con las emociones logra tener la letra. Y juntos se acuesta. Dicha letra la presenta a su grupo en el estudio de grabación. Pero en ese instante Takumi da la nueva noticia a sus compañeros. Y es que se va a casar con Hachi. Todos quedan totalmente sorprendidos. Pero quien más está impactada es Reira. Ya que esta se fue del estudio apenas a escuchar lo que dijo Takumi. Pues como recordarán. Ella aún no supera a ese hombre. Llama llorando a Shin. Ese está dispuesto a ayudarle. No quiere dinero a cambio ni nada. Solo quiere ayudarla. Pero Reira lo que le pide es solo el contacto de Yasu. A Shin no le queda nada más que hacerle caso. No pinta nada ahí. Yasu responde al llamado y va con ella. Reira descarga sus lágrimas en él. Ya no sabe qué hacer. No sabe cómo cantar ahora teniendo el corazón así. Yasu se siente muy mal por toda esta situación. Pero situación que sabe que no le corresponde. Decide llamar a Takumi para hablar sobre este tema con él. Y Takumi sabiendo esto. Manda al asistente Mari con ella. Y hacen que reprogramen lo restante de la grabación. Hasta que consiga sentirse bien. Y así lo fue. Por otro lado la banda Blastut la tendría más complicada. Sobre el tema de sacar algo con la discográfica. Además de que luego del ensayo Nana discutiría con Shin en casa de Nobu. Cosa que la dejaría mal. Y no es la primera vez. Antes hasta se deshizo de su celular. Nobu le comenta esto a Ren. Pero nada se va del lugar antes de que este llegue. Ahí mismo decide volver a su apartamento al 707. Esperando que tal vez se encuentre con Hachi o con Takumi. Pero apenas entrar se da cuenta del enorme silencio. Pues resulta que el 7 de septiembre. Hachi abandonó el apartamento. Pues esa chica cuando antes estaba enamorada. No se sentía completa. Se pregunta si ahora con esa nueva vida está logrando estarlo. Ren al llegar a casa de Nobu se topa con este y Shin. Se entera lo que pasó con Ana y va a verla donde se la encuentra llorando luego de leer la carta que le dejó Hachi. Y lo que hace es recomendarle de que vaya a visitarla. Y hablando de visitas. Por otro lado Shin es el que vuelve a visitar a Reira. Donde con una guitarra acústica que se compró. Le canta una canción haciéndola llorar. Hachi se ha mudado con Takumi. Y eso ha sido a un lugar carísimo. Todo perfecto. Hasta ya ha decorado una habitación por si le sale niña. Cosa que ni siquiera sabe aún. Ya sobre todo esto muchos se van enterando. Como el baterista de Trapness Naoki. También Junko. Kiyosuke. Y Shouji. Además de que Takumi ya va planeando sobre la fecha de ir a visitar a los padres de Hachi. Pero algo que aún la tiene intranquila Hachi. Es la culpa de haberse alejado de todos sus amigos. Nana sabe de que debe visitar a Hachi ahora. Así que con la ubicación que le dio Ren va al lugar. Pero para su mala suerte justo Hachi había salido a encontrarse con Shin. Ah y este se entera de muchas cosas. Ya que al parecer es el único que no sabía muchos detalles de lo que había pasado. Luego de esa conversación de reencuentro. Ambos se despiden. Pero antes de que Shin se fuera. Hachi pregunta sobre el cómo está Nobu. Al escuchar que él sigue tocando la guitarra. Sonríe mientras llora. Ok. Hasta este punto. No hay enemigos ¿verdad? Solo Takumi y nadie más ¿no? Eh y es que si hay otros más. Estos son los reporteros de la revista Search. Una revista que lleva tiempo persiguiendo a Ren y a Nana para sacarle fotos y pruebas para publicarlas. Llegando hasta el punto de ir al pueblo natal de Nana para buscar información de su pasado de esta. Con todo logrado esta revista el 12 de septiembre publica todo por televisión y por periódico. Como una supuesta publicidad de la banda Blasto. Todos quedan en shock. Esta es una terrible noticia. Tanto Blasto como Tramnes se verían afectadas de mala forma. Estas cosas hicieron que Hachi discutiera con Takumi. Así que esta se fue con Junko y Kiyosuke para hablar de este tema. La noticia sería un escándalo total. Pues Nana en el apartamento recibiría visita de los medios de televisión. El productor habla con Nobu Shin diciéndoles de que por un tiempo todo el grupo deberá esconderse en otros hoteles. En otros cuartos para evitar a los medios de comunicación. Ya que todo parece un medio de publicidad que no querían y que podrían afectarles. Pero no hay vuelta atrás. Yasu va a ver a Nana llevado a los entrevistadores. Le da igual su imagen como practicante. Les da un golpe a los invasores y los vota. Todo para calmar a Nana y salir tranquilamente siguiendo las instrucciones. No sin antes que Nana le dedique unas palabras a Hachi frente a la cámara. La cual llora al verla. Por el lado de Tramnes estos harían un viaje a Inglaterra para evitar toda esta conmoción en la toma de foto y video de su nueva canción. Sobre las complicaciones con la discográfica de Blasto. Parece que ya no habría ningún problema. Como conversan Kawano y Nishimoto. Ahora Nana está en la mira de todos. Y deben de seguir con ellos aprovechando la situación. Lo más probable es que la agencia Gaia haya estado detrás de la publicidad de esta. Sin importarle de que si algo salía mal condenaban a todo el grupo. Pero ni Kawano ni Nishimoto pueden oponerse a este riesgo. Solo les queda guiar al grupo con lo que sigue. Misato es avisada por Shin y se quedará un tiempo con Blasto. Todos metidos en un espacio donde permanecerán ocultos. Ya que este es el comienzo de la producción del lanzamiento debut con la discográfica. El cual será el 31 de octubre. Misma fecha en la que Tramnes también lanzará su nuevo sencillo. Hachi arregló las cosas con Takumi y como es estar en Inglaterra. Ella decide pasar ese par de semanas con sus padres. Por otro lado como Blasto ya está en producción del sencillo. Son trasladados a un campo de entrenamiento por unos días mientras hacen las grabaciones. Tiempo que les servirá mucho para su unión como equipo. Además también conocemos a su nuevo manager. Ginpei Moroboshi. En ese tiempo Shin se la pasaría escribiéndole notas por correo a Reira. Contándole como la está pasando. Y de la misma forma Reira también le responde mientras sigue en Londres. La cual con su grupo están en la grabación. Además Yasuo también tiene una conversación con Nana. Donde este le dice la verdad de que le gusta a ella. Pero que aún así no hará nada al respecto. No pretende nada. Nunca lo ha hecho. Sencillamente es una verdad y ya. Pero por el lado de Nana ella solo piensa en que en todo este tiempo. Sobre el por qué se siente más cercano a Yasuo. Y algo vacía cuando está con Ren. Si dentro de ella siente que aún lo ama. Es algo que no comprende. El 24 de septiembre Takumi regresa a Japón. Lo hace algo antes que el resto de su banda. Hachi regresa a Tokio donde se encuentra con él y pasan la noche juntos. Pues deben de prepararse para ir juntos y presentarse ante la familia de Hachi. Este se presenta ante ellos educadamente. Principalmente para comentarles sobre la futura boda que tendrán. Además que les dice a sus futuros suegros de que no se preocupen en visitar a su familia. Ya que su familia era muy complicada. Su madre falleció. Su hermana ya vive su propia vida. Y su padre era un alcohólico desastroso. Todo un caso. Bueno después de todo Blasto termina con las grabaciones. Y se va para su hotel alejado de los medios de comunicación. Una zona horrible con un hotel horrible. Lugar donde Nana sufre un ataque de hiperventilación. Nadie sabía qué hacer. Esto le dio de la nada. Pero ahí recibe la ayuda de esta chica. Miyu Shinoda. Actriz que vive en el mismo bloque de apartamentos con los Blasto. Chica la cual está acostumbrada a sufrir de ese problema. Pero que se las arregla ella misma. Nobu le pidió de su ayuda y con eso pudieron hacer que Nana se sienta mejor. Al ir al médico vieron que no era nada grave. Solo hiperventilación que debió ocurrir por estar muy nerviosa y por el estrés. Además Nobu empezaría a hablar con Miyu conociéndola más. Como por ejemplo que es una actriz que en realidad tiene 27 años. O sea que le saca 7 años de edad. Pero consiguen llevarse muy bien. Las responsabilidades del grupo continuarían. Como por ejemplo su gran concierto en la calle que dieron en la noche del 10 de octubre. Aprovechando todo el escándalo de los medios para llamar la atención de la gente. E impresionar con su nueva canción que va a ser lanzada. Escena que fue increíble. Escena que incluso Hachi pudo ver desde lejos. Y Nana se dio cuenta de esto. Con todo esto las cosas en el grupo van avanzando de maravilla. A finales del mes la banda Trapness completa está en Tokio. Y parece que juntos a Blasto comenzarían a prepararse para una presentación en vivo en un programa de televisión. Ahí Nana empieza a pensar unas cosas. Y es de que se da cuenta de que ella puede avanzar estando alejada de Ren. Cosa que sería muy distinta si Yasu desapareciera de su vida. Empieza a balancear esos pensamientos que tiene y esas emociones hacia los dos hombres. Tomando la decisión de que debe de acabar con la relación con Ren la próxima vez que se vea. Ren también estaría algo hecho polvo. Pero por las adicciones que tiene. Pero al escuchar a Yasu quien le contó sobre la hiperventilación que tenía Nana. Decide ir a verla en la hora del descanso. Ya que se encontraba en el mismo espacio. Nana al verlo recuerda lo que pensó. Sabe que la idea de verse ocasionalmente para hablar de amor y nada más debe de acabar. Pero antes de que diga algo. Ren le dice que él también tiene algo importante que decirle. Nana piensa de que Ren piensa igual que ella. Que le dirá lo mismo que piensa. Pero lo que hace Ren es pedirle que se case con él. De esa forma Nana se queda sin palabras. Y ambos se dejaron llevar. En el caso de Shin pasa algo similar. Pues este se vuelve a encontrar con Reira y la pasan juntos. Donde además descubren que ambos nacieron el 1 de noviembre. Sí, el mismo día. Solo que Shin cumple 16 y Reira 23. Ok. Bueno, con todo esto, ambas bandas estarían listas para su presentación en el programa. Programa al cual todos estarían pendientes. Como Hachi con Junko, Mew y su amiga, Yuriko Saka. Una actriz de lo prohibido de la misma agencia. La cual vive también en el mismo bloque de apartamentos. Y la cual se encuentra muy atraída hacia Nobu. Dicho programa fue un éxito total. Sobre la pedida de matrimonio de Ren, Nana acepta. Pero primero ambos deben de hablarlo con la agencia. Como todas las cosas salieron bien, en la noche los residentes del hotel viejo se reúnen para jugar. Ya que ese lugar es como si todos vivieran juntos. Las paredes son delgadas y se conocen entre todos. Y todos se reúnen a jugar en la sala común del segundo piso. Donde Nana no le quitaría los ojos encima a Nobu. Ya que este ahora anda como chicle con Yuri. Pues algo que aún se mantiene es que varios ahí aún tienen esperanzas de que Nobu se quede con Hachi. Y hablando de ella, los invita a todos la noche siguiente a ver los fuegos artificiales y el punto de encuentro sería su viejo apartamento el 707. Bueno, lo lindo de toda esta situación serían dos futuros matrimonios que se harán. Tanto de Hachi como de Nana. Y además es que Ren le pide un favor a Takumi. Y es que como Takumi ya le regaló su anillo a Hachi, uno muy hermoso. Ren quiere comprar el mismo para dárselo a Nana. Detalle que sería hermoso de ver. Las dos nanas con el mismo anillo. Pero aquí por esto ocurre una discusión. Ya que Ren tiene una dependencia psicológica y tiene problemas con sus adicciones y todo eso. Cosa que preocupa a Reira. Tema que Takumi no le da mucha bola. No es su problema. Él prefiere que Ren se case ya. Esto porque es una jugada para el beneficio de todo el grupo de Trapness. Ya que al hacer público eso. Que Ren de la famosa Trapness y Nana de la nueva Blasto. Conllevará que la gente relacione el éxito del debut de Blasto gracias a Trapness. Cosa que lo beneficiaría muchísimo. Por eso a Takumi le da igual que Ren tenga adiciones o esos problemas. Solo quiere que se case con Nana y ya. Esa idea le repugna a Reira. Se ve horrible. Pero para corregir a Takumi. Le dice que no es una jugada muy buena que digamos. Ya que la mayoría de sus fans son chicas adolescentes. ¿Cómo reaccionarían estas ante un matrimonio de dos de sus miembros masculinos más atractivos? Sería muy contraproducente. Takumi dándose cuenta de eso. Sabiendo que ese detalle les podría venir en contra. Evalúa la opción de solo dejar el matrimonio de Ren y Nana. Por lo dicho antes. Y cancelar el suyo. La noche de los fuegos artificiales donde quedaron todos se aproximan. Hachi volvería al lugar donde siempre iba a comer. Donde se vuelva a encontrar con Shoji. Sí, después de tanto tiempo. Se actualizan muchas cosas así todo viola. Como que el ex se da cuenta de que el prometido es Takumi de Trapness. Pero este encuentro que se mostraba de una vibra alegre y con bromas. Sería solo el verdadero adiós que nunca se dieron. Pues antes de despedirse. Shoji se disculpa con Hachi. Se disculpa por lo que le hizo aquella vez. Nunca pudo disculparse. Le dicen que sus caprichos no eran tan graves. Porque después de todo. A día de hoy sigue disfrutando hablando con ella. Y por esto mismo. Para no volver a caer. Le dice que lo mejor es no volver a verse. Ambos aceptan eso. Y a risas que cubren sus lágrimas. Se van cada uno por su lado. Cada uno a seguir con su vida. Olvidándose del otro. Nana y el resto lograron convencer al manager de cancelar cosas de la agenda del grupo. De esa forma todos disfrazados para no llamar la atención. Fueron hacia el apartamento donde quedaron con Hachi. Pero ella no aparece. Los fuegos artificiales comenzaron. Pero Hachi se sentó a llorar en la calle. Sin parar. Ella pensaba que se sentiría mejor si hablaba de las cosas pendientes con Shoji. Pero eso solo empeoró todo. Pasó todo lo contrario. Los recuerdos de los buenos momentos que pasó cuando era su amigo. Se fueron para siempre. No volverán. Porque sabe que ahora lo perdió. Y eso ha sido un definitivo. Ahora no tiene ni el valor de ir hacia el apartamento para ver a sus amigos. Esto porque no se siente capaz de ver a Nobu. Porque así como dijo Shoji. Ella también podría volver a caer si ve a Nobu. Ya que sigue enamorada. Nana cuando le llamó escuchó estas palabras. Y le mintió diciendo de que Nobu no vino para que se mueva. Todo para que vaya al apartamento. Al colgar Hachi iría evidentemente. Pero Nana tiene otras cosas en mente. Sabe que Hachi no quiere ver a Nobu porque ella sigue enamorada de él. Nobu quiere irse. Pero es frenado por Nana. Ella le dice que debe de quedarse. Que es su oportunidad. De que debe de hablar con ella solas. Pero este no quiere. Al ver esta actitud en él. Nana le dice que más bien parece como si siempre buscara chicas para salvar. Chicas en situaciones complicadas que no tenían nada que ver con él. Todo para quedar como un héroe entre ellas. Que cuando todo eso se soluciona y se siente enganchado. Prefiere irse. Una forma muy cómoda de amar. Nana en ese momento fue muy cruel con Nobu. Lo saben hasta Shin y Yasuo. Esto le dicen que solo lo está provocando. Nana solo lo está provocando para que acepte ver a Hachi. Pues esa fue la idea de Nana. Hizo que Hachi fuera al apartamento. Y Nobu fue el único que se quedó ahí. Cuando llegó el momento de aquel encuentro. Donde Hachi y Nobu estaban cada uno a un lado de la puerta. Nobu decidió no abrir. Figió no estar ahí. Para que Hachi llamase a Shin. Tanto Shin y el resto se darían cuenta de lo que pasó. Se dieron cuenta de la decisión que tomó Nobu. Pues Nobu se negó a hablar con Hachi. Se negó a quedarse con ella. Probablemente hubiese pasado eso si lo hacía. Pero fue en contra de sus sentimientos. Prefirió no entrometerse más en la vida de la chica que ama. No hay nada más que hacer. Eso lo saben todos. Así que Nana amigablemente le habla sobre la boda que tendrá Hachi con Takumi. Diciéndole que Nobu se alejó de ella para que fuera feliz. Le pide que todo esto no sea en vano eh. Que valga la pena. Y de esa forma vieron los fuegos artificiales hasta que estos cesaron. Y con esto finaliza el anime de Nana. Bueno esta historia no termina en realidad. Hasta nos muestran parte de la vida de Hachi años después. Donde aquí vemos a su hija ya crecida la cual se llama Satsuki. Todo con Shin, Yasuo y hasta Nobu reunidos en un día como hoy. Pero del contexto de todo esto último nos falta mucho por saber. Porque hay mucho más que contar. Así que tengo pensado resumir toda la continuación del anime. Para más noticias de los videos tienen mi Instagram. Una cosa, este anime me lo terminé viendo dos veces para este video. Quiero saber sus opiniones en los comentarios. Dígame la verdad, que opinan sobre el como resumí toda esta historia. Y también quiero saber que opinan de la serie en general. Pueden descargar su ira con los personajes y con todo lo que quieran. Quiero compartir esas emociones. Bueno, ahora si, no tengo nada más que decir. Toca preparar los siguientes videos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.